Los concursos de alguna manera nos ubican en un lugar de responsabilidad, pero también de legitividad. Los tiempos institucionales y lógicamente el presupuesto de la universidad está abocado para que esto sea una realidad y en el menos tiempo posible. Siempre el docente había reclamado de que la universidad era un trabajo de paso, era un trabajo secundario. Recordemos que en gestiones anteriores designaban los docentes muchas veces, como se dice, a dedo las designaciones. El año pasado nosotros aplicamos en el departamento de Exacta los procesos de selección, que son públicos, donde cada docente puede presentar sus antecedentes y en base a esos antecedentes cubrir los cargos. Pero son cargos interinos, ¿no? A partir de ahí nosotros tenemos, con un máximo de tres años, ya la obligación de llamarlos a concursos docentes, con cursos públicos de antecedentes y oposición. Cuando nosotros empezamos, sobre todo al principio del año 2015, la normativa era muy joven, la habíamos aprobado el 31 de octubre del 2014. Se iniciaban gestiones nuevas, con consejos de directivos nuevos, con consejos de consultivos nuevos. Entonces esas designaciones hay que revalidarlas ahora con la ordenanza 31, ¿no? La idea es que aquellos compañeros que tienen mucha antigüedad tengan un proceso simple de ingreso. No van a ir todos a concurso. Eso es lo que estamos diciendo hace rato. Y ese por ahí es una equivocación. Siguen los compañeros que tienen de 2 a 5 años, porque así lo fija el acuerdo paritario que está en el artículo 73 del convenio. Quien habla fuera de esto, o es por desconocimiento, o está mintiendo, o tiene otra intencionalidad.